Acá ya aquí ya, no pasen adelante, no tardes, ha habido toda la familia ya de Noemi y pues acá los tenemos ya, no tardes adelante, y pues ya empezó a llegar los invitados ya, aquí está el papá de Ia, sus hermanos, y pues así va todo, ya sólo con la espera de Gael y Noemi, y pues para que esto continúe, y pues así va todo, quedó todo muy bonito y pues las pasteles ya vinieron, pero voy a la vez, está todo arreglado por acá, y pues, se va quedando todo, y los pasteles ya lo trajeron, las sorpresas también, y pues ya están todos colocados, está el pastel, se mira bien bonito, Gael dice cuatro años, ahí está la sorpresa, y pues, así quedó todo bien bonito pues, para empezar ya la actividad y pues estos son los regalos que se van a dar los niños, o no sé si personas grandes van a participar también, pues así va quedando todo por acá. Bueno, pues seguimos el video acá, y pues ya casi vienen todos los invitados, sólo falta ya este compañero y la mamá, pues ya van a venir ya, aquí tenemos a Nora, y ahí está Kaley, vení con todos, y pues sólo es de esperar que vengan ellos, para que comience esta actividad, pasen adelante, pues empiezan todos ya, se mira todo por acá, porque están de frío, y pues sí, aquí ya tenemos ahí, y pues, aquí de tiempo un poco, ya van a venir ya, este, el nene y la mamá, es una silla para que se sienten. Pasen adelante, y pues continuamos en unos minutos. Bueno, pues el momento que todos han esperado, pues ya. Que no se sienten, pues ya van a insanlar, que me canta, que me dejan en niños, pero también de gente también, pues ya van a ir a mi mamá, pues ya van a tener una silla para que se sienten, que no 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 se sienten. Fiesta 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bonito! ¡Muy te los aplausos! ¡Aplausos! 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 ¿Cómo te llamas, campeón? ¿Cómo te llamas? Me llamo Gael. Gael se llama, mire qué bonito. Público, póngase de pie, por favor. Póngase de pie, porque hoy es un día muy importante para la familia. Caballeros, su nombre, por favor. Wilter. Wilter, vamos a ver por ese lado, señor. ¿Cómo se llama? Noemi. Muy bien. Familia, hoy es un día muy especial para la familia. Hoy tiene que estar de cumpleaños. ¿Cómo se llama el cumpleaños? Jeffrey. Jeffrey Gael. ¿Y cuántos años cumple? ¡Cuántos! Así es de ti, hoy quiero contarles de que Dios es bueno. Definitivamente, Dios no se equivoque en nada. Y hoy les da la dicha, la bendición de poder compartir con Jeffrey cuatro añitos. ¿Cómo se hace el de qué? En el camino, a la vez, a la vez, a la vez. En el camino. El camino, a la vez, a la vez. El camino, a la vez. El camino, a la vez, a la vez. El camino, a la vez, a la vez. Buenas tardes a todos, verdad? Primero que nada, gracias a Dios, otro año más de vida. el celebrándolo aquí el año 28 de diciembre entonces gracias por estar presente a todos los brazos que se les hizo la indicación gracias por tomarse el tiempo y venir aquí a compartir un momento con nosotros yo me siento muy feliz, me siento contento porque es un día bastante especial para mi y pues no de eso me siento feliz de estar celebrando y compartiendo con todos ustedes así que muchas gracias y feliz cumpleaños ¿Qué te digo? ¡Eso! ¡Aplausos! Buenas tardes a todos y gracias también por haber venido y gracias a Dios que el Nene está cumpliendo otro año más de vida estamos muy contentos ahora también gracias a todos por estar presentes ¡Eso! ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos! Ahora sí, la foto por favor, ahí está, eso ¡Muy bien! Bueno, ahora sí, podemos sentarnos por favor a este lado creo o por ahí se pueden acomodar porque tenemos premio tenemos premio para todos ustedes así que hoy simple y sencillamente la vamos a pasar bien nos vamos a divertir pero yo quiero escuchar a los niños ¿Quién quiere premio? ¡No! No, no, no los escucho ¿Quién quiere premio? ¡No! Ok, miren pues, vamos a hacer algo le voy a dar premio al más rápido de esta fiesta cuando yo diga ¿Quién quiere premio? El niño más rápido va a levantar su manito va a decir ¡Yo! ¿Sí? Vamos a ver, ahora sí ¿Quién quiere premio? ¡No! No, más rápido, más rápido ¿Quién quiere premio? ¡No! Eso, allá el chico lo está haciendo muy bien chicos pero tiene que ser más rápido ¿Quién quiere mami? ¡Yo! ¿Quién quiere papi? ¡Yo! ¿Quién quiere premio? ¡Yo! ¿A quién le huelen los pies? ¡No! Yo voy a decir ¿Qué parece? Mira pues me voy a presentar con todos ustedes pero en la primera llamada cuando yo me presente quiero aplausos de todo el público